...de cinco patas, que nació en la localidad extremeña de Cheles. El animal causó gran sensación, convirtiendo al pueblo en un lugar de peregrinaje de curiosos y expertos. Su propietario tiene una pequeña explotación de ganado o vino, y hasta la fecha no había observado ninguna anomalía como esta. El parto es un parto normal, son igual que los demás, y así me quedé un poco sorprendido. A simple vista, la oveja tiene un aspecto muy sano y según su dueño, derrocha energía. Yo la veo en una vitalidad, desde luego, en una vitalidad propia de su edad y su pesado, ¿no? Y no le veo ninguna embasopación en otro sentido, lo que pasa es que al no tener función, pues, está digamos atrofiado. El caso de Bufa es poco común porque la pata le nace de la nuca. Se eliminan estas malformaciones, no son conocidas. Podría ser desde un proceso de siameses interrumpido o hasta un error en la información genética. En cualquier caso, no tiene relación con las investigaciones en la clonación. Resemplazan.